Bueno, y seguimos conversando con la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Ulitas, y estábamos hablando precisamente del proceso de difusión de la información con respecto a estas elecciones del día 8 de diciembre. ¿Cuántas tarjeturas se han distribuido en todo el país? Sí, bueno, no, las boletas no válidas se realizaron por cantidades, porque recuerda, como te decía hace un instante, son 726 circuncripciones distintas. Estamos hablando de las 335 alcaldías más, tanto la alcaldía metropolitana en el caso del Distrito Capital, como la del Distrito Alto Apure en el caso de Apure. Entonces, eso significa que son configuraciones diferentes, 726 configuraciones diferentes que van a significar distinta cantidad de números de votos, entre 3 los que menos eligen, hasta 12 los que más eligen. Eso requiere por parte del Consejo Nacional Electoral, por supuesto, una amplia difusión, que es en lo que estamos trabajando con estos mil puntos de feria que se están distribuyendo a nivel nacional, con algunas herramientas como la que se tiene en el portal oficial del Consejo Nacional Electoral, que tú colocas tu cédula de identidad en el renglón del registro, y allí te va a aparecer en una opción cuál es el tipo de boleta electoral que tú vas a tener en tu mesa, en tu centro de votación. Eso te permite familiarizarte, puedes imprimirla si quieres, o en todo caso familiarizarte. Se puede llevar chuleta, pues. Exactamente. Puedes tener tú, no me gusta llamarlo chuleta por razones pedagógicas, pero tu guía, tu ayuda para poder... Y eso es absolutamente recomendable, además, para que las electoras y los electores hayan hecho su selección, su decisión bien pensada, cuáles son los candidatos, candidatas de su preferencia, y cuando lleguen ya a la mesa de votación, pues simplemente hagan su selección. Si una persona quiere votar nulo, que no le gusta ningún candidato, ¿cómo hace? Mira, no, sencillamente, bueno, el propio sistema le da la opción, al no hacer ninguna selección y dar la opción votar, la máquina le va a preguntar. Usted no ha hecho selección, si está seguro de ello, le da a votar y imprime el comprobante con ninguna selección y listo. Sin embargo, el voto con la selección de candidatos o candidatas de su preferencia se puede hacer de dos maneras, como lo hemos dicho, lo puedes hacer por la opción de cada uno de los cargos, recuerda que hay en los alcaldes o alcaldesas, los concejales, concejalas listas, y los concejales, concejalas nominales, dependiendo de las circuncripciones, si son uninominales o plurinominales. O haciendo la opción seleccionar todo. Ambas son perfectamente válidas, depende de la decisión del elector y de cómo las opciones políticas hagan también su difusión. Los estados con población indígena tienen también la posibilidad de hacer, lo van a encontrar en la parte inferior de la boleta electoral, la opción de los candidatos indígenas para conformar el consejo municipal. Es bueno mencionar que lo hicimos en esta oportunidad, no traje honestamente ninguna boleta ahorita que tuviese la selección, pero lo pueden verificar en la página. Está un poco más grande para hacerlo más notorio, para que los electores y electoras puedan hacer también su selección del candidato indígena en los estados y en las circuncripciones que corresponde. Hay alguna pregunta aquí que me llama la atención de Carpatian Lord. ¿Por qué el 99% de los técnicos y operadores salen de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela siendo captados por las fuerzas políticas parroquiales? ¿Eso es cierto? Mira, eso es gracioso, por decirlo menos. El Consejo Nacional Electoral, el funcionariato del Consejo Nacional Electoral es de vieja data. Imagínate, desde el Consejo Supremo Electoral vienen algunos, luego el Consejo Nacional Electoral, luego el poder electoral que se constituye en el año 99 y esos son funcionarios y funcionarias que vienen con una amplísima trayectoria, con una amplísima experiencia que la han venido acumulando y que están al servicio, por supuesto, del sistema electoral, de los procesos electorales, tal como se están llevando. Entonces, eso creo que son algunas cosas quizás prejuiciosas o producto del desconocimiento. ¿Cómo va a ser la observación en este proceso, Sandra? Mira, nosotros tenemos el esquema de los acompañantes internacionales que, como tú sabes, regularmente, digamos, son invitados, vienen para los distintos procesos electorales. En esta oportunidad vamos a estar también circulando invitaciones tanto a las autoridades electorales, organismos de las autoridades electorales de otros países, alguna comisión técnica seguramente de la UNASUR. Recuerda que tenemos conformado el Consejo Electoral de la UNASUR que ha estado acompañando distintos procesos electorales, entre ellos los últimos procesos que se han dado acá en Venezuela, y también la UNIORE, la Federación Rusa. O sea, estamos haciendo, digamos, además de los profesionales, los técnicos, los intelectuales que regularmente invitamos. Seguramente esta va a ser un poco más pequeña que en otros casos porque las elecciones municipales, regionales, locales, connotan quizás un poco menor cuantía en cuanto a estos acompañantes. ¿Y observadores nacionales? Porque decía Jennifer McCoy, coordinadora del Centro Carter, que le parecía más importante la observación nacional que la internacional. Sí, por cierto que en Estados Unidos no hay ni una cosa ni la otra. Pero sí, la observación nacional además es una tradición en Venezuela. Nosotros hemos venido trabajando ya, por cierto, ya algunas de las organizaciones que tradicionalmente han hecho observación nacional, han cumplido con el requisito de la solicitud frente al Consejo Nacional Electoral para su participación. Eso seguramente va a ser evaluado en los próximos días y se dará a conocer, pero eso es parte, digamos, de la dinámica. Nosotros hemos incluso acogido muchas veces los señalamientos, las sugerencias, las observaciones que nos hacen. Lo que sí es muy importante es que la observación nacional, en principio no se inviste de funcionario electoral, eso está claramente establecido en la norma. No pueden tener parcialidad política alguna, no pueden hacer pronunciamientos ni declaraciones a favor o en contra de ninguna de las opciones candidatuales. ¿Y si ven una irregularidad, por ejemplo? Tienen que comunicarse con el Consejo Nacional Electoral y hacerla saber. Las nacionales y las internacionales. Claro, no pueden hacer declaraciones públicas hasta que no haya terminado el acto electoral. Pero, por ejemplo, si un observador en el desarrollo del proceso hace una denuncia al Consejo Nacional Electoral, mira, el candidato tal, el alcalde tal, está repartiendo bolsa de comida, está comprando votos, y el CNE no reacciona, por ejemplo, ese observador ya no tiene el derecho de denunciarlo. En principio eso nunca ha sucedido, y lo que sucede y sobre lo cual nosotros tuvimos que hacer llamados de atención importantes, incluso suspender la acreditación en una ocasión a una organización que ya no existe, que se llamaba Ojo Electoral, es que agarran y se adelantan, hacen aseveraciones ante los medios de comunicación, hacen señalamientos además con marcada parcialidad política antes de hacer cualquier pronunciamiento, información, acotación al Consejo Nacional Electoral. O sea, tú dices que nunca se ha producido que algún alcalde, algún funcionario público haya hecho campaña el día de las elecciones, ¿eso nunca lo han visto ustedes? No, nunca hemos recibido una acotación por parte de un observador nacional que haya sido desatendida. Ah, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Tenemos que hacer la pausa? Vamos a la pausa. Ah, no, nos queda un minuto, entonces vamos a leer algunos mensajes aquí también, porque la participación de nuestra audiencia. Aquí hay una pregunta que es interesante, fíjate, Judea y Luis Cáceres, para aclararlo, ¿no? Los extranjeros con visa de transeúnti menos de 10 años del país pueden votar en estas elecciones. No, absolutamente, está claramente establecida la norma y es bueno. Claro, si ella lo pregunta es porque ella tiene la duda y seguramente mucha gente la tiene. Pero es muy buena la acotación porque aprovecho para decir que en esta elección, como quiera que es de carácter local, votan todas las venezolanas y venezolanos mayores de 18 años y los extranjeros con más de 10 años de residencia que están debidamente inscritos en el registro electoral, por supuesto. Mira, ¿qué ha pasado? Tenemos que hacer la pausa. Al retorno te voy a... Quiero que me respondas a la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con algunos traslados que se hicieron de candidatos temporáneamente o que se notificaron en último momento de algunos candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela en algunas regiones del país? ¿Te lo respondo ahorita? Vamos a la pausa y ya venimos, lo responderás. Ya venimos.